La manera informativa evoluciona, nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Noticias en este día jueves 14 de abril de 2016. Celebramos hoy Los Santos, Máximo, Tiburcio y Valerio. Entonces, saludos a todas las personas que lleven estos nombres. Vámonos pues al resumen de noticias. Pulso Radio presenta su resumen de noticias. Presenta Gobernador Avances del programa en la Secretaría de Gobernación. Pide Julia Holguín el apoyo a 3 de 3. Visitan candidatos de la Alianza Unidos por Zacatecas, PAN-PRD, de Guanusco y Tabasco, estas oficinas. Basura no alcanza para sacar el sustento diario, esto es en cuanto a los recicladores. Falta regulación de publicidad caduca, que se deja pegada en los postes. Clotes baldíos, estas son propicios para el dengue y los incendios. Vámonos pues a estas notas, sin más preámbulos. Presenta Gobernador Avances del programa en la Secretaría de Gobernación. Ciudad de México. El gobernador Miguel Alonso Reyes, junto a otros mandatarios estatales, asistió a una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con la finalidad de evaluar los avances en los programas sociales de los diferentes índoles. Encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, el jefe del Ejecutivo estatal dio a conocer los pormenores de los programas que se llevan a cabo en la entidad, así como los objetivos y metas que se han conseguido durante los primeros cuatro meses del año. La reunión tuvo lugar por la tarde y la noche con el titular del Ejecutivo cuando este, después de esto, regresó a Zacatecas. Bueno, pide Julia Holguín el apoyo de 3 de 3. Guanusco. Este miércoles la candidata, el candidato a la gubernatura del Estado, Alejandro Tello Cristerna, visitó el municipio de Guanusco. En apoyo a la candidata a la Alcaldía Municipal, Rosa Isela González, y la candidata al tercer distrito, Julia Holguín Cerna. Ahí, Julia Holguín pidió al pueblo guanusquense el apoyo de la fórmula que integre a Alejandro Tello Cristerna, Rosa Isela González y ella misma, señaló que en este sentido pueden tener equipos afines. El gobierno es importante porque no existe contraste partidista que te detenga o que bloquee los proyectos o recursos que estén destinados para cada municipio. Por otro lado, el Gincerna confirmó en que la ciudadanía les apoyará en las urnas del próximo 5 de junio. Dijo, el trabajo en conjunto de la ciudadanía y el gobierno se puede hacer para que sucedan cambios sustanciales en pro de beneficiar a la población en general. Bueno, tuvimos la visita en este medio de los candidatos de la Alianza Unidos por Zacatecas del PAN-PRD de los municipios de Guanusco y Tabasco. Tenemos los videos de lo que fueron estas entrevistas. Vamos a observar primero la entrevista que nos concedió la señorita Ariadna Medina del municipio de Guanusco, candidata a la presidencia municipal. Ariadna Medina, buenos días. Buenos días, licenciado, ¿cómo están? Bienvenida a Pulso del Sur. Gracias, gracias por el espacio que nos brinda y para mí es un placer estar aquí con ustedes y agradecerle el momento que nos da para poderle compartir un poquito de lo mucho que se está haciendo actualmente en Guanusco, del trabajo que estamos llevando a cabo por medio de la campaña política, una campaña renovada, una campaña nueva, donde se trata de que sea incluyente, donde invitamos a todas las personas a que participen y decirle que queremos estar cercanos a nuestra gente, queremos escuchar las necesidades de nuestra gente y de ahí partir para poder hacer propuestas concretas. ¿Quién es Ariadna Medina en Guanusco? Ariadna Medina es una mujer trabajadora, una mujer emprendedora, es arquitecta. Estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresé en el 2007, estoy titulada con cédula profesional y desde entonces he ejercido en la administración pública, en la obra pública. Estuve en gobierno del estado como supervisor de obra. Posteriormente se me brindó la oportunidad de trabajar en Jesús María, un municipio muy próspero de Aguascalientes, como jefa de departamento de supervisión de obras por contrato y por administración. Desde entonces he estado a cargo de personal, he estado en contacto con todas las comunidades, he estado en contacto con la gente, escuchando sus necesidades y trabajando por ellos. Conozco de la gestión de recursos a nivel estatal, a nivel federal, para poder hacer que esos recursos se vean reflejados en obras que beneficien a toda la ciudadanía. ¿Conoces también del campo, Guanusco? Tiene mucha parte agrícola y ganadera. Así es, mis padres, mi familia es gente de campo, toda la vida desarrollaron esta actividad porque es la actividad principal de Guanusco, la agricultura y la ganadería. Conozco de las carencias que se tiene en el campo porque la mayor extensión de tierras que tenemos es temporal, tenemos una muy poquita extensión territorial de riego, que es aproximadamente un 15% y conozco de lo que se requiere para poder hacer que ese campo produzca. Hay que hacer proyectos para la captación de agua que nos ayuden porque el agua es viva, el agua es por la que se lleva a cabo todo. También conozco de la parte de los atos ganaderos, por lo regular en Guanusco los atos ganaderos que se tienen son criollos, vamos a impulsar esos proyectos para que se llegue a dar, que todas las personas puedan contar con atos ganaderos de registro. Que cuesta lo mismo la manutención de un becerro de criollo a un becerro de registro y que los beneficios son mayores, pueden traer mayores beneficios a sus familias, a los ingresos del municipio. Entonces vamos a apoyar con todo lo que se requiera al campo y a la gente de campo, a los productores, que realmente los apoyos lleguen a todas las personas que lo necesitan y que no sea nada más a un grupo de personas. Vamos a hacer todo lo necesario para gestionar esos recursos, para que se dote la infraestructura al campo y para ayudar a toda nuestra gente que salga adelante. ¿Cómo ve la parte turística que es un detonante próximo en Guanusco? Así es, hay un proyecto muy ambicioso en Guanusco que va a traer muchísimos beneficios, que ustedes ya lo conocen, es el proyecto del Cristo de las Alturas. Esto es de agradecerle a las personas que quieren impulsar a Guanusco, impulsar a la economía, impulsar el turismo religioso y nosotros queremos hacer un complemento de este beneficio que va a haber en nuestro municipio. Queremos generar un corredor artesanal, cultural y religioso en toda la región sur de Zacatecas, donde podremos impulsar a las personas que tienen tanto talento. Guanusco es un municipio con muchísimo potencial, nada más hay que apoyarlos, hay que impulsarlos para que se desarrolle y por mi parte tendré todo el apoyo para que se lleve a cabo este proyecto como gobierno, tendrá todo el apoyo para que se pueda desarrollar y bueno, es algo que todos debemos de trabajar en equipo. Les decía que la ciudadanía y gobierno deben de estar siempre y manteniendo, siempre deben de estar trabajando en equipo para que las cosas se lleven a cabo. En cuanto a la elección tuya, hubo un poco de desgaste en la elección del candidato de Guanusco, ¿cómo viste esto? ¿Te fortaleció? Yo creo que como en todos los lugares hay líneas políticas, pero al final de cuentas Acción Nacional es un partido fortalecido, es un partido en el que yo como Ariadna Medina quiero invitar a todas las personas, quiero hacer una campaña incluyente donde se sumen de todos los partidos, de todas las corrientes políticas y hagamos algo con un solo objetivo, el bienestar de mi municipio, el bienestar de mi gente. Entonces, estamos invitando a todas las personas a que se sumen, a todas las personas a que se incluyan en este proyecto y bienvenidos todos, las puertas siempre estarán abiertas y mi trabajo como persona, como ciudadana de Guanusco es invitarlos a todos a que participen. ¿Y cómo ver la contienda, las otras personas que participan? Para mí siempre lo he dicho, cuando es una contienda dura, te fortalece y te hace mejor persona en todos los aspectos. Veo muy bien a las otras personas que están participando, a las otras candidatas, no puedo hablar mucho de ellas porque en realidad, bueno, quiero que cada persona se exprese del trabajo que está haciendo. Por lo que a mi respecto te puedo decir que estamos trabajando duro, estamos trabajando fuerte, estamos haciendo una campaña cercana a la ciudadanía, escuchándolos. Yo les comento que en la actualidad las campañas deben de ser que los políticos saben menos y escuchan más y es lo que estamos haciendo. Estamos llevando a cabo en esta primera etapa el toca-toca, llamado toca-toca en mi partido, donde vamos, visitamos a las personas, nos presentamos, las conocemos y, bueno, escuchamos sus necesidades particulares de esa comunidad para posteriormente hacer propuestas basadas en ese diagnóstico que levantamos y que sea algo real, algo aterrizable, porque las promesas ya difícilmente se cumplan. Nosotros no queremos prometer, queremos hacer propuestas y compromisos reales con la gente. Es un municipio de mujeres, la contienda se va a ver entre mujeres. Te puedo decir que actualmente la población de Guanusco, el 52% aproximadamente es mujer y el 48% son los hombres. Yo creo que las mujeres también podemos, las mujeres también tenemos muchas ganas de trabajar, tenemos muchas ganas de salir adelante y agradezco que en la actualidad se le esté dando esa importancia a la mujer y esa apertura ante estos eventos políticos y yo creo que debemos impulsar a todas nuestras mujeres porque fungen un papel muy importante dentro de la sociedad de cada una de las familias de todo México. Son las que integran a nuestras familias, son las que transmiten los valores, son unas personas muy capaces, muy importantes y yo como que encabezo este proyecto, todo mi apoyo será para todas esas mujeres que quieren trabajar y que quieren salir adelante. Arianna, algo más que se nos pase, que quieras agregar. Bueno, nada más comentarles que se tiene un proyecto político social que está basado en seis ejes, como ya este lo había comentado. Estos seis ejes nada más mencionarlos de una manera breve, ya después estarán desarrollando las propuestas que tenemos, que ya tenemos ahorita varias propuestas aterrizadas. El eje número uno es la mejora a la infraestructura municipal, el eje número dos el apoyo al campo y a la ganadería, como te lo comento vengo de gente campesina, entonces todo el apoyo será para esos productores. El eje número tres es la seguridad pública y la recuperación de espacios públicos, hay que darles actividades a los jóvenes que tengan la oportunidad de tener un empleo, que tengan la oportunidad de desarrollar actividades físicas. El eje número cuatro es la participación ciudadana en la familia, hay que ver mucho por nuestros viejitos, por las madres solteras, por los niños, por todas las personas que nos necesitan. El eje cinco que es con el que me siento más identificada, que es la obra pública, el desarrollo urbano y la planeación. Yo como arquitecta gestionaré los recursos que sean necesarios a nivel estatal, a nivel federal, para poder traer esos beneficios a todas las comunidades de Buenos Aires. El eje número seis, como ya lo comentaba hace un momento, es la promoción turística del municipio. Esto, pues vamos haciendo lo del corredor artesanal, gastronómico y cultural. Yo creo que nosotros en la región tenemos una riqueza gastronómica impresionante y que no la hemos sabido explotar. Vamos dando a conocer esos talentos a esas personas que tenemos e impulsándolos, apoyándolos para que salgan adelante, porque de ahí podemos generar nuevos empleos, de ahí podemos dar un mejor servicio a todo nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias por el espacio. Sí, muy bien, es la entrevista que nos concediera la candidata al municipio de Guanusco, Ariadna Medina. También visitó estos estudios el candidato por el mismo partido PAMPRD de Tabasco, el profesor Saúl Avelar, el cual comentó los avances de campaña y algunas obras que están pendientes para el municipio de lo que le ha solicitado la gente en estos días en su visita a las comunidades. Tenemos también lo que fue esta entrevista. Los saludo con afecto y mucho respeto. Mi nombre es David Saúl Avelar y es un orgullo encabezar este nuevo proyecto de dos partidos tan importantes como son el Partido Occidental Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Gracias a esta gran empresa, Pulso del Sur, por abrirnos las puertas y podernos dejar que transmitamos este mensaje hacia toda la gente bonita de nuestro hermoso municipio de Tabasco. Saúl, ¿cómo va la campaña? Bueno, la verdad, estamos muy contentos, con todas las ganas, con todo el entusiasmo, gracias a que la gente nos recibe muy bien. La gente, gracias a Dios, ha tenido la bondad de escucharnos, de platicar con nosotros, de darnos sus propuestas y de ese modo es como vamos conformando este paquete de proyectos que tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Vamos muy bien y gracias a Dios y a las personas nos llenan de energía para seguir adelante en este proyecto encaminado a construir un Tabasco, a seguir construyendo un Tabasco que siempre mire hacia adelante, un Tabasco fuerte, potente y siempre lleno de gente progresista. Sí, que ha escuchado de la gente necesidad de estar de acuerdo con lo que usted iba a plantear. Bueno, la verdad ya en este proceso de campaña, ya que visita uno hasta casa por casa de cada una de las familias, es muy diverso Tabasco, Tabasco es un mosaico pluricultural en el que se mezcla las diferentes regiones, por ejemplo la región de lo que es la Ribera, lo del río, es diferente a la región de Cosa Lima, de Chique, de Salto, Rodeo y Ranchito. En este proceso que hemos ido visitando, hemos dado cuenta que sí, falta mucho por hacer, aunque las administraciones, estas dos últimas administraciones han venido trabajando fuertemente en la construcción de un Tabasco diferente, de un Tabasco mejor, sabemos que hace falta mucho por hacer y ahorita en estas visitas nos damos cuenta puntual de las necesidades que hacen falta y es donde estamos generando los compromisos cercanos a la gente y bueno, son muy diversas cada una de las necesidades, pero sí, en algunas comunidades el agua potable, en algunas otras comunidades la necesidad básica que es la alimentación, en otras comunidades o en la misma cabecera municipal el asunto de niños, de jóvenes que quieren seguir estudiando y que tienen esa necesidad de una beca que de pronto no accede. Ahí es donde nos vamos a comprometer, nuestro proyecto tiene que ser de esta dualidad, estar en un proyecto social, en un proyecto integral de desarrollo de proyectos ambiciosos, que es lo que debe hacer un presidente municipal, ser un gran gestor de proyectos ambiciosos y también de esos programas sociales que lleguen a cada una de las familias. En nuestra propuesta del aspecto social quiero mencionar y que quiero ser muy puntual en ello porque creo que sembramos un precedente en esto, nosotros, yo como presidente municipal ganaré 10 mil pesos menos al mes, nuestros regidores ganarán 2 mil pesos menos al mes, los directores de la administración, de todos ellos que ingresen a esta nueva administración juntaremos otros 10 mil pesos y del recurso del DIP municipal generaremos otros 10 mil pesos. Tendremos un paquete de recursos que son propios y que serán de la bolsa de cada uno de estos servidores públicos que ya mencioné, juntaremos 50 mil pesos para incluirlos en un programa de 3x1 o de peso a peso y este recurso mensual será destinado exclusivamente para becas y despensas porque creo que la ciudadanía, los jóvenes merecen este apoyo, este empujón para los jóvenes sobre todo los de la universidad y las personas más necesitadas, créanme que de verdad será un apoyo también, una despensa de menos cada mes. Este es un proyecto social, pero también como administración y como principales gestores impulsaremos proyectos ambiciosos. Por ejemplo, gestionaremos incansablemente la construcción de un nuevo hospital comunitario. Nosotros como administración compraremos el terreno para incansablemente señores del gobierno del Estado, señores, senadores, diputados federales, en Secretaría de Hacienda que es donde se ingresan los proyectos, tenemos el terreno y tenemos el proyecto para un nuevo hospital. Eso lo vamos a gestionar incansablemente porque la salud en este gobierno, que primeramente Dios y ustedes encabezaremos, nos pondremos el trabajo incansable para generar ese nuevo hospital porque creo que Tabasco merece un hospital más amplio, con especialidades, con otros nuevos servicios que aunque el que tenemos es muy bueno, creo que necesitamos ampliarlos y sobre todo porque está en el mero centro del pueblo, necesitamos que se amplíe un poco más. Ese es un proyecto muy ambicioso. También no tenemos auditorio municipal, vamos también a generar esa gestión incansable de un nuevo auditorio municipal. También un muy sentido proyecto que ambicioso que ya tenemos tiempo gestionando es el Puente del Acceso Norte de nuestra Cabecera Municipal, que es un lugar muy conflictivo y que donde ha generado muchos accidentes. Entonces nosotros vamos a luchar incansablemente para que se nos dé ese recurso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, para que se nos pueda hacer ese puente de libramiento del acceso norte que es muy delicado y también generar, pues bueno, nuestros proyectos ambiciosos, también la habilitación de la Casa de la Cultura donde se dirigirán los talleres de artes y oficios y muchos otros, muchos otros proyectos ambiciosos y que queremos, le digo, hacer esta dualidad de proyectos ambiciosos y proyectos cercanos a la gente como se han venido dando. La modernización del sistema del agua potable y de limpia, cero baches en la cabecera municipal y en las principales comunidades, que de pronto es algo muy sentido que tenemos. La incansable labor ante las diferentes dependencias de que siempre nuestros caminos alimentadores estén en buen estado. Me refiero, las carreteras que van de Tabasco a Calvillo, que es nuestra principal vía comercial, y la carretera Tabasco-Cosa Lima, que es uno de los negritos en el arroz que tenemos que gestionar en Tabasco. Vamos a tener que hacer una labor muy incansable. Sabemos que se ha venido trabajando durante estos seis años en administraciones panistas y ahora en coalición con el PRD. Falta mucho por hacer, pero creo que el trabajo, que nuestros proyectos, los hechos nos respaldan y, bueno, queremos generar esa confianza de la gente que somos de Tabasco, que queremos trabajar incansablemente en estos dos años de un gobierno pensado para todos y, pues, ojalá y seamos dignos de su confianza. Seguridad pública, protección civil. Creo que la seguridad pública, como lo hemos venido mencionando en otros medios, es una responsabilidad de todos. Creo que desde las familias, desde los diversos sectores sociales, la seguridad pública, pues, nace desde ahí, desde con nosotros. Nosotros, como propuesta de seguridad pública, tenemos lo siguiente. Vamos a incrementar, capacitar y equipar nuestro departamento de seguridad pública municipal. Porque tenemos pocos elementos. Todos tienen la camiseta puesta, los elementos de seguridad pública de ahí de Tabasco, pero son poquitos. Y sabemos que del fondo 4 hay una partida exclusiva para seguridad pública. Nosotros vamos a ampliar ese equipo, hacerlo más grande, más elementos. Los vamos a capacitar, a seguir capacitándolos porque ellos ya todos se capacitan constantemente. Vamos a capacitarlos y vamos a equiparlos. Todo esto para brindar a la ciudadanía. Se sienta más segura, más, pues, más acogida, ¿verdad? Con un departamento de seguridad pública que sienta la confianza de llamarle, que sienta que de verdad tiene ese respaldo de un gobierno municipal en la medida y las responsabilidades que cada cuerpo de seguridad pública tiene. Sí, Saúl, finalmente, ¿cómo ve la contienda en el municipio? Bueno, la verdad, creemos, y con todo respeto lo decimos, que ojalá y con nuestras propuestas y con ese acercamiento a la gente, seamos los dignos de su confianza. Creemos y estamos seguros que tenemos las mejores propuestas, que hablamos al derecho, que principalmente hablamos con respeto, con honestidad y siempre, la verdad, con ese empuje, con esas ganas de querer trabajar en estos dos años por ver un municipio mejor, por ver un municipio, un Tabasco, que siempre mire hacia adelante, que veamos ese Tabasco que queremos ver y que valore nuestras propuestas y que de veras el Tabasco nos respalda y queremos seguir adelante y pues ojalá y seamos dignos de su confianza. Hasta el próximo. ¿Seguirá algo que se nos falta si quieres agregar? Pues agradecer a todas las personas que amablemente nos abran la puerta de sus casas, que nos dan la confianza de proponernos situaciones, proyectos para un Tabasco mejor y pues ojalá y les digo de verdad, gracias por escucharnos y por generar un Tabasco con su confianza, un Tabasco que siempre mire hacia adelante, porque conmigo la gente manda. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Es fue la entrevista que nos concediera el candidato de Tabasco por el PAN-PRD. Vamos a otra nota, esta es una nota del municipio de Calpa. La basura no alcanza para sacar el sustento diario. Esto se refiere al aumento de pepenadores que hace que cada día sea más difícil para estas personas que se dedican a reciclar de la basura el material reciclable, pues que consigan algo de dinero para su subsistencia. Cada día es más difícil sobrevivir del reciclaje. El aumento de las personas que se dedican a esta actividad en el municipio y la conciencia de la ciudadanía de juntar y vender estos materiales dificulta sobre todo a muchos adultos mayores que no tienen otra forma de subsistencia sacar su sustento diario. Las personas que buscan plástico y aluminio principalmente recogen al día entre 13 y 50 pesos, realizando dos rondas por los distintos contenedores de basura del municipio, aunque también reciclan cartón y papel. Y lo que mejor se les paga es el aluminio y el cobre, pero el cobre es muy escaso. Muchas personas en Calpa compiten por la basura para extraer de él el reciclaje cada día y cada día se hace más escaso. Esta actividad se observa principalmente en personas adultas y adultos mayores que no tienen otra forma de subsistencia y han encontrado en esta actividad, arrinconados por las necesidades, una forma para ganar algunos pesos al día. Esta cultura es nueva en el municipio, donde desde hace más o menos unos siete años se podía encontrar en la calle todo tipo de materiales reciclables, en otras condiciones donde la abundancia de divisas hacía que Calpa fuera un municipio con una calidad de vida más alta. Ahora las necesidades han arrinconado a muchas personas a buscar en la basura una forma de sustento. Bueno, falta regularización de publicidad caduca que se deja pegada en los postes. En el municipio hace falta regularizar la publicidad que se deja pegada en los postes, pintas en bardas o colocada en lonas que nunca se retiran. Muchos eventos se anuncian pegando carteles, generalmente en los postes de la luz, pero una vez pasado el evento nadie se ocupa de retirar estos papeles que con la acción del sol y del viento se vuelven amarillentos y afean la ciudad. Lo mismo pasa con pintas de bardas y lonas que ya no tienen actualidad, pero las dejan ahí pintadas o colgadas en las paredes, creando contaminación visual, por lo cual hace falta que se regularice esta situación y se pueda gozar de un ambiente más limpio y libre de contaminación visual. Muy bien, esto es, ah bueno, hay una última nota, ya me la iba a brincar. Los lotes baldíos son motivo para que se prolifere el dengue o se presenten incendios. En el municipio se encuentra gran cantidad de lotes baldíos, de los cuales no se ocupan sus dueños y presentan riesgo de incendio. En este tiempo de sequía, pues están pegados a casas habitación o son en este tiempo de calor también un ambiente propicio para que se propague el mosquito del dengue. Además, con la llegada del calor, pues estos lotes presentan este hábitat del mosquito. Es necesario, pues, empezar nuevamente, pasada la temporada de frío, ocuparse de estos lotes como parte de la conciencia ciudadana y del deber de las autoridades para evitar nuevamente, como el año anterior, la propagación de casos de dengue, del cual ya se registró el primero. Bueno, ahora sí, estas son las noticias que les hemos presentado en este día 14 de abril. Les agradecemos su sintonía. A quien les habló, Luis Fernando Bedoya y Jesús Esparza en el control técnico. Muchas gracias. Feliz tarde. ¡Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com! ¡Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com!